Bueno, vamos a seguir haciendo misiones secundarias Porque ya la historia no la hemos pasado Vale, vamos a empezar esta de Corporación Cápsula Vamos a ver que necesita Bulma Bueno, creo que será Bulma O el padre de Bulma Vale, el padre de Bulma y Vegetta no son Ahí hay una misión Entonces es aquí Son Goku no puede ser Debe ser Vegetta Ay, me he equivocado Y Goku no puede estar No puedo quitarlo directamente A lo mejor se lo es Vegetta Una misión de Vegetta A mí es Trunks ¿Qué pasa, hijo? Yo ¡Juaba! ¡Oi! Trampa para padres Está claro que Trunks oculta algo Tendrás que averiguar de qué se trata Son Goku, Son Goten y Trunks Niño no pueden estar en tu grupo Trampa para padres Oye ¡Uy! ¡Ah! ¡Un Toho! ¡Ah! ¡Nani? ¡Mmm! Es la fusión, es Goten seguro Ya verás como Goten Un tipo muy fuerte Porque no puedes elegir ni a Goten ni a Trunks Es Goten, ya verás la fusión Creo que soy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete!